We belong to the earth, doesn't belong to us. Buenas noches, yo soy Emiliano Valdés, el gerente de Alto Palermo Shopping y hoy estamos festejando los 20 años de historia de Alto Palermo. Va a ser un evento con muchas sorpresas, muchas celebrities y una torta para compartir con todos los invitados. Espero que disfruten la noche y bueno, un gusto este mensaje. ¡Gracias!